Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con la atleta Karen Roca. Hemos estado muchas veces con ella, bueno, siempre hemos dado al aire libre porque, bueno, siempre está haciendo actividad física y en este caso, bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo va con tu rendimiento, con tu preparación física, sabemos que no paras nunca. Así que, bueno, Karen, contanos un poquito cómo fue tu 2023 y cómo has arrancado este año 2024. Bueno, muchas gracias por convocarme y estar siempre a disposición. El año 2023 ha sido muy positivo en una primera etapa donde he podido cerrar el año a nivel muy bueno de rendimiento deportivo, terminando quinta a nivel nacional en las dos disciplinas, tanto en 1.500 como en 800 metros llanos. Y, bueno, este año por ahí con muchos cambios respecto al equipo de trabajo, cambiamos de entrenador, entreno con un entrenador de España. Así que hemos comenzado el año muy bien, corrí dos carreras el fin de semana pasado y el anterior también, donde tuve en las dos carreras el primer puesto. Excelente. Y clasificación directa a lo que es el campeonato nacional. Muy bien. La verdad que, Karen, tenemos que decir que es impresionante esto, ¿no? Que has logrado, que has empezado desde muy chica, más o menos conocemos un poco tu historia. Bueno, contanos un poco cuáles son tus objetivos en este año 2024. Dijiste, bueno, que cambiaron de entrenador, que también estuviste incursionando un poco en la dirección de deportes de nuestra ciudad. Bueno, contanos un poco tu paso por allí y, bueno, y cuáles son tus objetivos a futuro. Bueno, en lo que respecta a nivel deportivo, mis objetivos este año son por lo menos llegar a ser podio a nivel nacional, quedar entre los primeros tres puestos y para eso aspiramos ahora del 5 al 30 de marzo subir a la altura, que va a ser mi primera pretemporada en altura, a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Así que vamos a ver cómo... Es un desafío. Exacto, porque nunca he ido por ahí. Bueno, es cuestión de probar y ver cómo volvemos de ahí. Y con lo que respecta a mi paso por la dirección de deportes, dentro de todo, ha sido positivo, pero, bueno, por mi tranquilidad más que nada y por dar prioridad a mi trayectoria deportiva y a mis conocimientos también, he decidido tomar la decisión de dejar ese tema de lado, porque a mí me apasiona el atletismo y por ahí no recibo el mismo apoyo desde esa parte. Entonces, por ahí es más lo que uno reniega que las soluciones que tiene. Ok. Vos sos muy disciplinada, sobre todo, sabemos, como atleta. Y eso ha sido también, digamos, una forma o lo que llegó a tomar la decisión de decir, bueno, yo voy a priorizar mi carrera. Ya, exacto. Ya pensar que tengo 25 años, que me quedan 5 o 6 años más de alto rendimiento y poder competir con lo mejor del país y tal vez a nivel internacional. Entonces, por ahí siempre priorizo más con todo lo que me ha costado llegar hasta donde estoy, que gracias a Dios ahora tengo sponsors de ropa, tengo empresas que apoyan y que confían en mi carrera deportiva y sobre todo en la trayectoria que llevo, que eso es fundamental y estoy súper agradecida porque si no, no hubiera sido posible poder estar obteniendo los resultados que hoy en día estoy teniendo, digamos. Qué importante esto que decís, ¿no? Digo, sobre los sponsors, porque son gente, ya sea empresas, pymes o negocios o comerciantes o gente de a pie que te ayuda de alguna forma y que esto hace, porque, digo, la carrera de los atletas es muy difícil y costosa. Sí. Y tal vez sin el apoyo de todos ellos no sería posible. No, es que realmente es fundamental el apoyo de todos, desde el apoyo tanto de mis amigos, de mi familia, como de los sponsors en sí, porque realmente yo empecé desde cero, hace cinco años atrás no tenía ni 300 pesos para pagarme una inscripción, así que... Sí, 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 totalmente es cierto. Es terrible el camino que, bueno, que tienen que atravesar los atletas y la verdad que has llegado a muchísimo, con muchísimo esfuerzo. Karen, sabemos que, bueno, tus objetivos son importantes para este 2024. Bueno, contanos si tuvieras que agradecer o que pedir algo o qué es lo que necesitarías hoy para lograr el objetivo que te has propuesto para este año. Bueno, primero que nada, agradecerles a todos siempre los que están apoyando, ya sea mi familia, mis amistades, mis conocidos y sobre todo a las empresas que han sido de gran ayuda, los que siguen y los que por algún momento también hayan colaborado dentro de un tramo, que eso también es fundamental, porque a veces no todos perduran durante toda la formación, pero sí contribuyen. En un determinado momento. Exacto. Exacto. Entonces también agradecerles a todos y, bueno, a los que tengo hoy en día que te los puedo nombrar. Sí, claro, claro. Bueno, de acá de Salto tengo a Locos por la Pizza, que siempre está a disposición. Pablo, con muy buena voluntad hacia mis requerimientos, que no son demasiados, pero siempre en buena predisposición. Distribuidora del Sur, Juan Silveira, que es el que se encarga de gestionarme las zapatillas, porque sí, sabiendo que son... Muy costosas. Muy costosas. Bueno, después mi mamá, que tiene la peluquería, TK Salón de Belleza, ella siempre colabora para los viajes, para las comidas, para lo que fuere, porque yo también hace ya mucho tiempo que no vivo con ella, así que es todo medio a pulmón. Y, bueno, después a 13, que es la empresa de indumentaria, que gracias a Dios hace más de dos años y medio que estamos trabajando juntos, que también hemos gestionado muchos acuerdos y convenios para la municipalidad. Agradecerles a Néstor Ibanina por tener esa buena predisposición. Y a todos, porque tengo plantillas ortopédicas, tengo reloj Garmin, que es de Cardioc, de una empresa de Chajarí, de Entre Ríos, así que hay empresas casi de todo el país atrás de esta trayectoria deportiva. Es impresionante. Sí. Está bueno que no te dejen sola. Exacto. Bueno, Karen, ¿nos contaste un poco el objetivo de este año? El objetivo de este año está fundamentalmente del 12 al 14 de abril en Mar del Plata, que es el campeonato nacional. Es como la prueba a nivel país, lo más importante que tiene el atletismo acá. Los Grand Prix todavía no se sabe si se van a hacer por el tema de costos, que sería el otro objetivo también para este año, pero está en stand-by por temas organizativos de costos. Porque como vamos con todos los gastos pagos, no se sabe si pueden cubrir las 150 plazas que lleva un Grand Prix sudamericano. Así que el objetivo principal es el nacional. Vemos. Y mejorar, obviamente, las marcas. Bueno, me encanta. Me encanta, Karen. Hoy si tuvieras que pedirle algo a alguien, ¿qué pedirías? No. O a vos mismo, ¿no? La exigencia que vos tenés a vos misma también. No, vos sabés que he dejado por ahí de exigirme tanto y trato de disfrutar lo que hago, de transmitirla a mis atletas porque entreno gente. Eso es interesante. Digo, vos tenés también tu grupito de gente que te sigue y a la que vos le enseñás. O sea que si alguien tiene ganas, por ejemplo, de sumarse, ¿puede hacerlo? Puede hacerlo. Está abierto a todos. La parte infantil es gratuito hasta los 14 años. Después de los 15 en adelante, ya cada uno paga su cuota mensual y bueno, y está bueno que se sumen. Pero bueno, no, además es una forma también de incursionar un poquito en el deporte para que tal vez no... Yo lo que sí enseño es el atletismo en general, no solamente la parte de carrera, porque acá en Salto está muy... como que el atletismo es carrera de calle y listo. No, el atletismo consta de muchas disciplinas y en las cuales me he capacitado. El año pasado me recibí de entrenador internacional a nivel deportivo, que eso es buenísimo, muy bueno, donde te especializas en todas las pruebas y después, bueno, tenés distintas capacitaciones donde vas aprendiendo más respecto a la disciplina que vos te quieras enfocar. Pero el curso ese te da una visión general de todo, donde podés enseñar lanzamiento, podés enseñar saltos, carreras, hasta marcha sin ningún problema. Excelente. Bueno, Karen, déjanos un número de teléfono si quieres contactar con vos para ser parte de tu equipo de atletismo, tanto para infantil como para adolescentes. Bueno, mi número de teléfono es característica de acá de Salto, 2474-56-8767. Perfecto. Y si no, también me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, karen.roca.atleta. Ese es mi Instagram y mi Facebook, Karen Roca. Excelente, Karen. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias Eli por todo.